Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en una cápsula más de Conciencia. Y el día de hoy, pues nos estamos internacionalizando porque tengo aquí en la sala de invitado a Federico Pons desde Argentina. Y bueno, Federico, muchas gracias por aceptar grabar esta cápsula. Por favor, un gusto, Jazmín. Un gusto que estés aquí. Y bueno, para los que no te conocen, Federico, me gustaría que nos platicaras un poquito quién es Federico, a qué te dedicas. Y como pueden ver también en su playera, Federico tiene un canal, un canal de YouTube que se llama Combinación Vital. Y me gustaría que nos platicara y también el porqué de su canal y cuál es el objetivo de este canal. Adelante, Federico. Bueno, yo me llamo Federico, soy de Argentina, de Córdoba. Combinación Vital se creó por una combinación de cuatro cosas que son fundamentales para llevar una vida en equilibrio, que son la respiración, la meditación, la alimentación y el movimiento. Uno no puede llevar una vida a pleno si solamente come bien, por ejemplo. Se necesita de una combinación de todos estos factores. Y quizás haya más, pero bueno, estos son los principales. Yo soy asistente en alimentación y nutrición, soy profesor de educación física también. El proceso digestivo es uno de los procesos que más demanda energía en el organismo. Entonces, si yo hago una digestión más fácil, más rápida, toda esa energía la vamos a tener disponible para hacer lo que querramos. No hay necesidad de terminar de comer y tener que irse a dormir o no poderse mover o que me duele la panza o que me sienta mal. Eso no es normal, no debería suceder. Si a alguien que está escuchando le pasa esto, no, no le debería suceder. Si hace una buena combinación, debería terminar de comer y sentirse bien y sin ningún tipo de malestar. No, es normal que nos dé sueño. Y ahí puede ser un comentario. Aquí en México, cuando terminamos de comer y nos dé sueño, decimos que nos dé el mal del puerco. Así, de broma decimos, ya te dio el mal del puerco. Entonces, acá mexicanizando la cosa es, no es normal que nos dé el mal del puerco si comemos y que nos dé sueño. Entonces, que pongamos atención porque puede ser que estamos haciendo estas combinaciones que hacen que nuestro sistema digestivo gaste más energía y por eso nos da sueño. Lo mejor que se puede hacer después de comer es hacer una caminata digestiva. Una caminata ligera, no con grandes esfuerzos y eso ayuda mucho a la digestión. Y siempre la comida más importante al mediodía, porque es cuando tenemos nuestro sistema digestivo al máximo esplendor. Siempre evitar las comidas pesadas a la noche. Así es, así es. Sí, bueno, se me hace tan importante estos consejos que nos has dado. Y como última pregunta, tú hablabas un poquito acerca de las frutas, ¿verdad? Yo sé que en algunos lugares o algunas personas también he visto, tienden a comerla de postre. Entonces, ¿qué nos puedes comentar? Porque yo también ahí traigo una duda personal. Si es bueno o no es bueno, después de la comida, comernos el postre. No sé si a ella se acostumbra, pero aquí en México la verdad es que sí lo he visto en muchos lugares y muchas personas que acostumbran el postre o como postre, como te decía, fruta. Ya sea, postre puede ser desde un pastel o no sé, gelatina o la fruta. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué recomendaciones puedes dar? Sí, aquí en Argentina también es muy común el postre al final. No es bueno comer fruta después, porque justamente se interpone con la digestión de todos los otros alimentos, ya sean proteicos o de carbohidratos. No es bueno. Lo que se puede hacer son dos cosas. O tratar de postergar un poco la comida de ese postre, haciendo una charla o esperarla un rato para no comer enseguida, que termine de comer el postre. Y otra cosa que se puede hacer es, hay frutas que son más tolerables, como por ejemplo la manzana o la pera. Si uno tiene el gran deseo, porque muchas veces es cultural, uno está acostumbrado, pero esa cuestión cultural también se puede reeducar. Por ejemplo, en mi familia siempre comíamos el postre también al final, y yo primero dejé, después empecé a dejar mi madre, después se empezaron a dar cuenta todos los integrantes de la familia que sí, que en realidad no era para tanto, y cambiando un hábito después ya uno no tiene esa necesidad, sino que es como medio automático. Bueno, terminé de comer, ahora viene el postre. Pero sí, lo ideal sería no comer la fruta luego de la comida principal. Muchas veces hay una necesidad de ese alimento tan dulce, porque hemos comido una comida demasiado salada, están equilibrando, digamos, las energías. Entonces si comemos un alimento más equilibrado, ya sea en el almuerzo o la cena, también vamos a tener menos necesidad de ese contraste, digamos. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! De verdad estos consejos que nos compartes. Súper interesantes. Aprender a comer nuestros alimentos, porque ayudamos a nuestra digestión. Y obviamente la digestión tiene que ver con la absorción de esos nutrientes que necesitamos, y de que tengamos una mejor salud. La parte de la caminata después de la comida, como decía Federico, no es que nos vayamos a correr, a hacer ejercicio así súper intenso, pero sí una caminata que también le ayuda a nuestro cuerpo a ese proceso. Y bueno, la parte, como decía, de la recomendación del postre, de preferencia evitarlo. Y esto último que dices, yo decía muy interesante también, porque ciertamente nuestro cuerpo es muy inteligente, como tú dices. O sea, a veces no nos damos cuenta de eso, de, ah, es que comí muy salado, entonces el cuerpo lo quiere compensar con algo dulce. Exacto. Entonces, también estar como muy conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra cultura también, como tú decías, o sea, hay cosas culturales que venimos haciendo por inercia, y no realmente porque nos produzcan un beneficio. Y bueno. Exactamente. Pues, te agradezco mucho, Federico, ha sido muy interesante, muy importante lo que nos has compartido. invito a las personas que nos están escuchando, también si tienen alguna pregunta, algún comentario, y bueno, también la invitación para que sigan a Federico en sus redes sociales, y en su canal, que lo visiten, que se llama Combinación Vital, y bueno, pues también este espacio de conciencia, todos los miércoles a las 7 pm, y pues con gusto. Muchas gracias, saludos. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Dale, un saludo. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Alan.